¿Para qué sirve el Ministerio de Justicia y del Derecho? El Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad del Estado que sirve para coordinar las relaciones entre la rama ejecutiva, la rama judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho, a través de la formulación, adopción, promoción y coordinación de las políticas y estrategias en racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico, gestión jurídica pública del derecho, ejercicio de la profesión de abogado, socialización de la información jurídica, justicia transicional y restaurativa, y las que faciliten el acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el marco del mandato contenido en las normas vigentes, al igual que las de lucha contra las drogas. Gracias por ver el video.